A pesar del estado de emergencia por el SICA, Brasil se sumergió en el carnaval dando inicio a cinco días de fiesta continua. Bajo una lluvia de confeti, el rey Momo figura que encarna el carnaval y que, de forma metafórica, reemplazará hasta el próximo martes a las autoridades de Río de Janeiro, la ciudad con el carnaval más famoso del país, dio el pistoletazo de salida a la fiesta. El rey Momo, que como manda la tradición es un hombre negro, gordo, alegre y hábil en el zapateado y en los conteos típicos de la zamba, tomó las llaves de la ciudad de manos del alcalde carioca Eduardo Páez. Antes de ceder el testigo, el alcalde aprovechó para pedir a la población que por el carnaval no se olviden de la lucha contra el mosquito Aedes aegypti, el responsable de transmitir el dengue y el SICA, enfermedad que ha causado alarma en Brasil por su posible relación con el aumento de casos de microcefalia en recién nacidos. La ceremonia coincidió con el anuncio realizado por el Laboratorio Público Fiocruz, de que se ha detectado el virus del SICA en la orina y la saliva, por lo que no se descarta que esos fluidos también puedan constituir formas de contagio. Por ello, el presidente de Fiocruz, Paulo Gadella, recomendó a las mujeres embarazadas que eviten las grandes aglomeraciones de personas, precisamente como las que ocurren en el carnaval. Río de Janeiro, la ciudad del carnaval por antonomasia, espera la llegada en los próximos cinco días de cerca de un millón de turistas, en su mayoría brasileños, y los hoteles han alcanzado una ocupación del 85%, según datos de la patronal. El punto cumbre del carnaval carioca serán los desfiles de las escuelas de zamba que tendrán lugar en el zambódromo las noches del domingo y lunes próximo.